Es una actividad que está motivada desde el Consejo Federal del Notariado Argentino y todos los colegios de escribanos nos adherimos. Esta es una propuesta en la que los escribanos nos ponemos a disposición de toda la comunidad para asesorarlos y para responderles todas las preguntas, todas las inquietudes que tengan vinculadas, relacionadas con todos los actos jurídicos en los que se requiere escritura pública, el instrumento que realizamos los escribanos y en aquellos en los que tenemos que certificar autenticidad de documentos y de las firmas en los instrumentos privados. Así que las personas pueden asistir. Esta jornada la vamos a realizar de 9 a 13 horas en Bahía Blanca, en la ciudad de Bahía Blanca, en la ciudad de Tres Arroyos y en la ciudad de Pihué. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes por parte de los vecinos que se acercan? Bueno, las preguntas más frecuentes están relacionadas con el bien de familia o la afectación a vivienda, lo que son los boletos de compra-venta o la promesa de venta, las reservas, las sesiones de boletos de compra-venta, de derechos posesorios, donaciones, especialmente las donaciones efectuadas o que quieren realizar en general de padres a hijos. Estos son poderes también, autorizaciones de manejo, autorizaciones de viaje. Esto diríamos que son los actos que generalmente preguntan. Pero hay muchos otros actos más. Ahora con la modificación del Código Civil y Comercial tenemos todo lo que es los pactos de convivencia, de las uniones convivenciales, el cambio de régimen patrimonial-matrimonial, también todos los negocios de tipo partitivo, fideicomisos, sociedades. Hay una gran variedad de actos que nos pueden consultar y nosotros estamos dispuestos a asesorarlos. ¿Ese asesoramiento es, por ejemplo, solo en esa jornada o después puede continuar? Bueno, el Colegio Escribanos, nosotros los días miércoles tenemos una consultoría gratuita y nos pueden llamar y solicitar un turno y tenemos de 9 a 11 horas, tenemos turnos, también para asesorar a las personas que necesitan algún tipo de consulta, también lo tenemos en la delegación. Sin embargo, esta jornada es una jornada especialmente dedicada a la comunidad y que nuestro colegio, adhiriendo a la propuesta del Consejo Federal, la consideramos como muy importante. Santiago, para los vecinos que estén interesados en asistir a esta asesoría, ¿qué es lo que sí o sí tienen que llevar? Independientemente del trámite, tener en cuenta de qué documentación. Bueno, toda la documentación que ellos tengan y que tiene que ver con títulos, con instrumentos, partidas, todo lo que tengan, lo pueden llevar en original o en fotocopia o lo pueden escanear en el teléfono, lo llevan. Esto nos es de gran utilidad porque hace que podamos brindarles un asesoramiento más certero, más eficaz.